las letras ya se acaban en los virtuosos profesionales también hay un par de conferencias en la historia antigua del canto una conferencia que hay en Alicante grabada hace unos años se cuentan unos detalles de estas cosillas giras de conciertos, muy claro en aquellos tiempos te desplazabas de Grecia a África a lo mejor el viaje acabó seis meses fue un año no es que tocaras todos los días pero claro, los viajes no eran igual o no, si puedes parar un barco de vuelta inmediatamente mucha de esta gente concertistas, virtuosos profesionales cobraban y cobraban muy bien y en ocasiones incluso no quisieron cobrar ahora veremos algunos aquí habla de algunas figuras muy muy famosas y de la costumbre incluso que tuvieran algunas viudas es decir, en Roma estos casos están documentados había una práctica que se llamaba infibulación bueno, muchos artistas y atletas de la antigüedad practicaban la abstinencia sexual pues si no sabían pero antes de un concierto o antes de los certámenes pues se contenían la practicaban quiere decir que ni a solas me imagino era un modo de mantener las fuerzas incluso se llevó a recurrir a la infibulación en la clase de los castati creo que se habla también que es una especie de anilla que se pone en el profucio me están siguiendo, ¿no? ¿entiendes lo que digo? aunque me suena raro una figula es una bruja igual que los anillos que se traen a la gente ahora de aquí por allá pues se les ponían el profucio y eso impedía, claro impedía el trato sexual pues claro, tú dirás muchos lo practicaban todos no pero atletas de los que ganaban es decir, de los más famosos y cantantes y músicos de los más famosos de la época y en tiempos de los emperadores algunas viudas ricas esto se sabe no una vez ni dos pagaron sumas elevadísimas para defibular a un cantante que ya era famoso y hablaban con él te doy tanto un pastón enorme y el otro se accedía pues se daba ese gusto luego lo que hiciera con él yo no lo sé pero ese cantante no es que perdiera la voz por quitarse la figula o por hacer nada pero a partir de entonces ya tenía frato carnal más frecuentemente y había otro que cantaba mejor pues como siempre el más joven o más preparado y esa voz se arruinaba bueno que hubo todo un mundo de figuras o primas donas pero no de la voz de la voz y de todos los instrumentos y también de tragedias y también de comedias y de dramas atípicos y de ditirambos y ahí está esta ya sería en otras clases ella es Cleopatra ella es Julio César y la escena ilustra del año cero más o menos ya llevamos tres siglos de Egipto Polemaico y de espectáculos musicales por dentro este es un espectáculo más propio de Roma posterior que fue una cosa bastante exagerada porque en ocasiones fíjense son los tiempos de los emperadores claro montaban los espectáculos en el coliseo que para qué tres mil cantantes yo entiendo que es más fácil cantar a varias voces en un coro reducido que con tres mil bueno depende si son todos músicos depende de cuántos directores pongas o pantallas de esas gigantes para que vean las letradas es decir que muchos de estos espectáculos eran más quizá más visuales o efectistas de dar la nota que realmente fenómenos técnicamente musicales como los que tratamos aquí pero ahí estuvieron la pantomima ya se hablará en otro momento